¡Suscríbete al canal! Por el placer que me provoca Querían las patoaventuras Así que el día de hoy vamos a retóricamente ir al baño Y tirar toda esa mierda porque así es, el día de hoy tenemos esta nueva patoaventura Así ya sé que sigo con el mismo ángulo en el cual estoy viendo a Dios o algo parecido Y ya de hoy estamos aquí para platicar la suave experiencia Que se tuvo trabajando en la cotorrisa A ver, vamos a empezar desde el principio Levanta la mano el que no sepa qué es la cotorrisa Ya levantaste seguro tu mamá piensa que eres un pendejo Porque estás solito en tu sala Pero no hay pedo, puedes decirle que soy el profesor Y que era o levantar la mano o sentarte en mis piernas para pasar de año Pero a ver, a ver La cotorrisa, ¿qué es la cotorrisa? Básicamente es un podcast de comedia Es de mis favoritos y de los favoritos de todo el país Es un podcast muy famoso, vaya Pueden recordarlo por cosas como el Kioña El Mapo Favó O por ser discriminados como gente de Huehuetoca en los premios de Spotify Like si eres de Huehuetoca A ver, yo a estos tipos los descubrí desde... Me parece que por el tercer episodio que subieron Ya que ya soy una señora A ver, mientras estoy yo lavando el patio Me gusta tener algo que escuchar Y a ver, sí soy una señora pero también soy medio chavo Y a ver, no voy a escuchar a Mariano Sorio Leyéndome en un libro de Paulo Coelho Mejor escucho a dos señores de avanzada edad hablando de síndrome de edad No, de verdad es preocupante Tengo varias actitudes de señora que no sé yo De repente en la mañana huelo a cloro Por alguna razón, ya mis manos huelen a cloro No sé por qué huelen a cloro mis manos en la mañana Huelen con su mamá Y si huela a cloro, ya no la dejen salir Porque ya es población vulnerable Es más, las señoras de las gorditas Aún siendo gorditas, sus manos siguen oliendo a cloro No me explico cómo sucede eso Es más, si vas con tu hermane Y sus manos huelen a cloro Es porque se vino un padre Y sus manos huelen a cloro Es porque fue con el padrecito de la iglesia Pero, a ver, la realidad es que Pues a mí me gusta mucho como de repente Estar escuchando cosas, ¿no? Así de fondo Y entonces me hice como muy fan Y dije, ah, pues el trip de estos brothers está bien chido Hasta que un día estaba yo baboseando en Instagram Y estaba viendo historias, ¿no? Entonces Historia de perritos Historia de alguien que no me importa Historia de pan integral Historia de la cotorriza Y resulta que esta historia Era de que Ricardo Pérez Por alguna razón Se había peleado con El sujeto que es su productor Que se llama Jerry Entonces habían tenido como una discusión El chiste es que no habían podido grabar Como el programa Entonces Ricardo andaba enojado Y dijo, ah, que trus trus Necesito a otro carnal Que me ayude Como a hacer todo este Onda de los gameplays Entonces dije Yo le sé a eso Le voy a mandar mensaje, ¿no? Entonces hice ahí un pequeño demo reel Un demo reel es como Si no eres contador Es algo como Con lo que pides trabajo, ¿no? Entonces Se lo mandé Por medio de un amigo Que se llama Muro En realidad creo que se llama Mauro Porque si no, una de dos O la del registro civil La cagó O su mamá Odiaba estar embarazada A ver Las cosas como son Entonces resulta que le digo A este amigo Muro Que es una persona Como que les ayuda A hacer las playeras Y bla, bla, bla Entonces le dije Oye, tú que le andas Ahí en el mundo de la farándula ¿Puedes ayudarme por favor A hacerle llegar Este demo reel A el señor Ricardo Pérez Para ver Si pues le gustaría Que trabajáramos juntos En lo que vendría siendo Pues su programa De Rainbow Road Lo mandé Se lo enseñó Me dijo que Le había encantado Estaba increíble Hice como una reedición De un video Que hizo con Y a partir de ahí Me dijo No, que sí Que te va a mandar mensaje Entonces yo estaba Que no cabía de emoción Pasó una semana Y no me mandaban mensaje Y dije Bueno, el señor Ricardo Pérez Está muy ocupado Anda ahí haciendo Cosas exitosas Como rentar un circo Y pues nada O sea Acuerdo que estaba yo Con mi novia Y le dije así como de Bro, pues si ya No le dije bro En realidad no le dije nada Porque nos comunicamos Telepáticamente Entonces le dije como Eh güey ¿Qué pasa? Ya no sé ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Con qué o qué? ¿Con queso o qué? Pues va Que se vea No, ya la verdad Le dije así como Eh, pues si ya no se arma Pues no No hay tos No es la primera vez Que me decepcionan Y pues nada O sea Lo dejé ir ¿No? Lo dejé fluir Porque a mí no me gusta Eso de andar forzando Las cosas Excepto que sean chapas De carro Para robármelos Y de la nada Recibo una llamada De un número extraño Yo normalmente No respondo Las llamadas De números extraños Porque normalmente Es gente queriéndote Vender tarjetas de crédito Como si fueran cupcakes Ay, hola amigo ¿Cómo estás? Ja, mira Se te cayó ¿Qué quieres si me cayó? Ah, una gotita De chocolate bombón Oye, qué guapo te ves Pero ¿sabes cómo te verías mejor? Con este cupcake En tu panza Pero oye, güey Pero eso no es un cupcake Es como un duende Ja, ja, ya sé Pero es que mis amigas Dicen que estoy loca Verga, ahora tengo miedo De que este duendecillo Me haga cosas horribles En la noche Mejor le pongo su borrito Porque mi ano ya tiene Demasiadas almorranas Como para sufrir más daño Si quieren ponerle nombre Al duendecito Déjenlo aquí abajo En los comentarios No tienen nombre Total que ya me llama Este número bastante extraño Y le contesto Y es como de Oh, sí, bueno Y me dice ¿Qué onda? Bueno, en realidad Así no habla Porque no era el Jerry Era No sé si ahorita lo sea Pero el asistente Como personal De Ricardo Pérez Y entonces Me dice así como de Oye, brother La cosa está así, así asada A este carnal Le gustó mucho Lo que le mandaste Queremos ver Si podemos trabajar juntos Por favor Podrías mandarme Los datos del equipo Con el que cuentas Y bla, 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 bla Se lo mandé Pero no volví a saber nada Como dentro de otra media semana Y dije Bueno, a lo mejor Se echaron para atrás No sé Entonces de ahí Todo empezaba como medio raro Como intermitente Ya sabes como que No se sentía Que resbalara Suavecito O sea, el grado De que si esto fuera Una envoltura Abre fácil No estaría abriendo fácil Se sentía como Cuando tratas de subirte El cierre de la chamarra Pero te machucas El escro Tiempo después me llama Y me dice Oye, güey Pues es que La neta El Jerry Tiene un equipo mejor Como de cámaras Y todo eso Nada más nos interesaría Como que La edición del contenido Y yo dije Ah, chido Super perrón Pero tienes que estar En las grabaciones Para que veas Como está la onda Y bla, 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 bla Y yo dije Bueno, está bien Me acuerdo que Empezaron a reabrir Una cadena Como de juegos De maquinitas De arcades Y todo eso Aquí en México Que se llama Record Cholis Consiguieron como ahí Una especie de patrocinio En la que fueron a jugar A Record Cholis Todos los juegos del mundo Me acuerdo que llegué antes Como para no llegar tarde Porque no me gusta tanto Llegar tarde a los lugares La verdad Me marca su manager Y me dice No, pues que ando aquí En el Chili's Me estoy tomando una cerveza ¿Quieres venir? Le dije No, gracias No, gracias Yo estoy aquí Comiéndome un nugget De pollo Del suelo Y entonces ya llegamos La hora acordada Ahí al Record Cholis Total que Estábamos esperando A que llegara Slobo y Ricardo Para grabar el programa Mientras tanto Las personas de ahí De Record Cholis Me dijeron Eh, que si quieres algo de tomar Y yo Ah, sí, que tienes Y me dijeron No, pues la verdad Estoy pasando por una situación Económica mala Le dije No me cuentes tu vida, bro Y me dijo Ah, bueno, ¿Quieres un ice? Y le dije El ice de limón Es mejor que el de cereza Y que se vaya la verga El que no crea lo mismo Pero fue muy raro Porque, o sea Diana, no, pues está muy chido Todo, ya estabas ahí Que la verga Sí, ya estaba ahí Pero, por ejemplo No sabía cosas muy indispensables Como el hecho de cuánto Iba a cobrar Porque también es importante, ¿no? O sea Ese impuesto sobre la renta No se paga solo, ¿no? Pero decidí no darle tanta importancia Porque cuando tú quieres Eh, conseguir un trabajo O la verga Pues no llegas preguntando Cuánto vas a cobrar Cuánto vas a ganar Si es algo importante Y lo tienes que preguntar Pregunten ustedes No cometan la misma estupidez que yo Pero no es lo primero que preguntas Yo no sabía cosas como esas Yo no sabía cosas como Cada cuánto se iba a grabar Qué me tocaba a mí hacer Qué tenía que hacer yo Y, y la verdad es que Ese primer día fue medio raro Porque ellos estaban haciendo Como sus cosas Como, pues como Ya ellos tenían su ritmo de trabajo Y yo estaba como De lejos viendo Pues qué hacían Y era como de Tengo que ayudar en algo O no tengo que hacer Absolutamente nada No, no tengo idea Total que grabaron Muchísimo tiempo A las 10 de la noche Más o menos Cuando terminaron de grabar Yo nada más estaba Como El chinito, ¿no? Milando Yo dije Bueno, pues debe ser algo normal Es como cuando vas A tu primer día de escuela, ¿no? Es como que estás ahí En el rincón Y cosas así, ¿no? Entonces yo dije Ah, pues debe ser normal Este trip Hasta el final Ya cuando me iban a entregar El material en un disco duro Fue que me presentan a Ricardo Literalmente fue como de Hola Y hola Y ya Todos nos fuimos a nuestras casas Y a mí me dieron el disco duro Y me dijeron Toma, tienes que editar este video Como con 5.000 cámaras Y 5.000 audios Y la chucha Y yo dije Ah, bueno Esto es para la siguiente semana Y me dijeron No, es para mañana Y a ver Tampoco es que yo sea Una persona Chillona Que no le guste trabajar bajo presión Porque básicamente Mi trabajo se basa en trabajar Bajo presión todo el tiempo Ustedes sabrán que yo No solamente Me dedico a editar mis videos Sino que básicamente Mis ingresos principales son De editar videos Y contenido para otros youtubers De contenido muy variado Entonces yo sé editar Desde videos de chismes Videos de gameplay Videos de maquillaje Es más Los videonuts que te manda tu novia Yo los edito primero Para que tú los recibas Con la máxima calidad Que te mereces Ahí como público en casita Entonces pues vaya Soy un vato que ya le sé Que sabe que a veces Hay bomberazos Y dije Bueno Vamos a hacerlo Que la verdad era un chingo El hecho de trabajar Con tanto material Hace que el proceso De edición sea más tardado Porque no nada más Le picas a editar Y ya se edita No, tienes que hacer Toda una cosa Más aparte los efectos Más aparte los cortes Más aparte el ritmo Los chistes Todo esto Entonces yo fue como que dije Chale La verdad voy a intentar Terminarlo en un día Le doy el contenido A mi casa El video tenía que estar listo Para el siguiente día Antes de las 8 de la noche No se durmió No se hizo absolutamente nada Más que trabajar en el video Para que lograra estar a tiempo El video la verdad No pudo estar a tiempo ese día Porque era básicamente imposible Editar No sé Me parece que eran como Dos horas de contenido Con un chingo de cámaras Y un chingo de micrófonos Y una edición Que debía De estar pues Muy llena de cosas Como yo hago mis gameplays Ustedes saben que yo le meto Mucho detalle a la edición Y eso no se lleva poquito tiempo Entonces Pues la verdad El siguiente día El video no estuvo a tiempo Y Ricardo la verdad Muy buena persona Agarró el pedo Y entendió Pues que La verdad Pues se había pasado Un poquito de verga Y dijo No wey Sabes que no hay pedo Y yo dije Ah este wey es bien chido La verdad si Ricardo es una persona Muy 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 buena Para trabajar Como talento Ya que Pues no sé Es muy agradable Yo la verdad Trabajado ya con Distintos Influencers Talento Como le quieran llamar La verdad es que a veces Hay personas Con las que resulta Bastante difícil trabajar Porque no tienen idea De lo que conlleva La post y preproducción De un video Entonces Y la verdad En el tiempo que yo estuve Trabajando con ellos Fue muy amable conmigo Me trató muy bien No sé Una persona muy chida Para trabajar Entonces ¿Dónde estuvo la bronca? Las cositas se fueron poniendo Un poquito raras Tomen en cuenta Que cada capítulo Se grababa Por cada semana Entonces yo llevaba Más o menos Un mes De trabajo Y en este mes De trabajo No se estaba Como logrando Una sinergia De trabajo Chida La verdad es que yo A estas alturas Al mes de que yo Estaba trabajando aquí No sabía todavía Cuánto iba a cobrar Y no era porque Y no era porque ya No hubiera yo preguntado Yo preguntaba Pero a mí no me decían Y me decían Es que no sé Tengo que hablarlo Con Ricardo Porque yo No hablaba directamente Con Ricardo Era algo que más bien Le correspondía a Jerry Llevamos un mes Y escondidos en el culo Y escondidos en el culo Pues la verdad Es algo que sí Me afligía Porque yo decía Pues es algo Que yo quería Es algo que yo estaba buscando Y ahora que lo tengo En realidad No es como Como me gustaría Y todo esto como que Empezó a empeorar un poquito Al grado que un día Yo estaba pues Editando uno de los videos De estos güeyes Como les estaba diciendo Las ediciones de estos brothers Al menos como yo la hacía Tardaba realmente mucho tiempo Editando ese tipo de videos Yo dije No pues ya me cansé De estar aquí en la silla Me voy a ir a la cama A descansar un rato Mientras dejo previsualizando Pues el video Que estaba haciendo Entonces ya me voy a la cama Y subo una historia Así como de Ah pues es que La verdad yo no me acomodo A trabajar en la cama No sé como Hay gente balagarda Trusta Que le gusta Trabajar en la cama Blablabla Entonces la subo Y para esto Yo tenía unos mensajes De el manager personal De Ricardo Y no los había leído Porque pues yo estaba Entrando trabajando Y no los iba a leer Mientras estaba descansando Porque necesitaba descansar Literalmente no quería saber Absolutamente nada de trabajo En esos 20 minutos Que me iba a ir a descansar Entonces el brother Me manda un mensaje Y me dice Oye brother Ya sé que estás muy ocupado Pero si tienes Tiempo para subir una historia Diciendo que No sabes como la gente Puede trabajar en su cama Tienes tiempo para contestarme Yo dije Verga pues Te vale madre No al final de cuentas Yo sabré Y es mi pedo Si no entrego las cosas Y si me corren O la verga O sea tampoco soy Una persona estúpida Sin sentido de responsabilidad Entonces fue algo Que en su momento Me hizo imputar La verdad no le contesté Porque soy una persona A la que no le gusta pelear Pero desde ese momento Dije Ya no está simplemente No fluyendo Ya se está volviendo Pues un tanto incómodo Para ese momento A mí ya me habían dicho Cuánto me iban a pagar Por video Entonces digamos Que un video Un video editado De este programa A mí me llevaba Mínimo Unas 12 horas Y supongamos que el costo Total Según Mi presupuesto Era de 10 pesos Y ellos me iban a pagar 5 Lo cual yo quizá Tontamente o no Acepté Porque dije Bueno Aquí quizá No saco mucho Económicamente Pero la verdad Es que Como valor curricular O como experiencia O incluso contactos O amistades Como tú lo quieras ver Es bastante chido Porque pues es algo Que a la larga Te puede generar Quizá un ingreso mayor O mejores oportunidades O lo que tú quieras Entonces por eso No decidí hacerla Pero para este momento En el que este brother Me manda ese mensaje Yo fue cuando Empecé a cuestionarme Y a pensar ¿De verdad vale la pena Estas chingas Y este Incomodidad Por lo que estoy ganando O recibiendo Fue en ese momento En el que me lo Empecé a cuestionar Y no se volvió a grabar Como dentro de dos semanas Porque Estaban haciendo como Preparativos Para un show en vivo Entonces en estas semanas Yo Yo Lo que hice fue Ponerme a pensar Y hacer una balanza Si en realidad En realidad valía la pena O no Total que llegó el momento En el que Se volvió a grabar Y me pidieron ir por el material Para editar otro video Yo fui Ya la verdad Con dudas De si quería Continuar haciendo esto Y la verdad La verdad es que ese día Llegué Fui Con mi novia A recoger el material Pasamos ahí A la casa de Jerry No sé si todos Andaban muy apurados O si andaban en otro pedo Pero Pues la realidad Es que yo llegué Y Como que Saludé Y nadie me hizo caso Y fue como de Ah chale Pues que mal pedo O sea no solo por mi Porque a mi me pueden hacer Lo que se les dé su gana El pedo es que mi novia Iba conmigo Y ella lo vio Y se quedó así como de Ah que mal pedo Entonces pues ya estábamos ahí Como en la puerta Nada más esperando Que me dieran el material Para ella ir No sé Se sentía como Un ambiente medio incómodo Me dieron el material Ya se hizo ese último video Y fue cuando Yo le mandé Y tomé la decisión De mandarle un mensaje A Ricardo Y decirle Güey Sabes que La verdad es que Hasta aquí llegó Este pedo Eh Me siento como muy a gusto Como con esta inercia De trabajo Que se está llevando O sea que hay que dejarle No vamos a cortarle Por lo sano Él entendió el pedo Luego luego Me dijo Güey Sabes que No hay problema La verdad Como les digo Ricardo siempre se Portó súper bien conmigo Es una excelente persona Para trabajar Yo creo que también Es de las mejores personas Que Talentos Con los que he trabajado La verdad es que Es una persona súper amable También es lobo Con él tampoco Tuve mucha como interacción Pero durante el tiempo En que estuve ahí trabajando Pues tampoco nunca Hubo una mala cara Un maltrato Absolutamente nada Como les digo Todo lo contrario Que si es que Con al menos Su crew O el equipo de trabajo No logré como Acoplarme O llevarme muy bien O saben O sea Fue como No sé Y entonces ya Con todos estos factores Como económico Como social Pues dije Pues sabes que Aquí le cortamos Y me costó mucho trabajo Realmente Porque en realidad Como les cuento Es algo que yo quería Y que yo había estado buscando Y en el momento En que lo tuve Dije Ah chale Es como Ay por qué no Es como lo imaginé Amigos Si les puede dejar algo Esta patoventura Aparte de No sé Las chistosadas Que se dijeron O de la historia O del morbo O de lo que tú quieras Es que Si algo no te está Haciendo feliz Así sea lo que más Hayas querido Si el morro No te hizo caso Veías como inalcanzable Y de repente Llegas y lo conoces Y se vuelven novios Cuando lo conoces Te das cuenta Que es un pendejo Que lo único Que ha construido En su vida Son casitas en Fortnite Si no te gusta eso Y no te sientes cómoda Así sea El chico más Más guapo Y pitudo del mundo Y con menos pelos En la cola A ver Si no te sientes a gusto Así es Lo que hayas querido Toda tu vida Y no te está haciendo feliz Déjalo Porque O al menos Yo pienso así No vale la pena Forzar las cosas Porque al final del día Pues nada Va a salir bien Entonces pues Nada amigos Espero les haya gustado Les haya dejado un poquito O Les haya dado un poco de risa Algunos chistoretes Yo sé que se puso serio Se puso real Comenten que es lo que Lo que ustedes opinan Y pues nada Compartan este video Ya saben que eso me ayuda mucho Suscríbanse Y todo eso Ahora sí Síganme en todas mis redes sociales En todas me llamo Arroba soy mon Y pues nada Dejen su like Y su comentario Para salvar a Un señor miado Ya no son cabritas Son señores miados Como tu tío El que trabajaba en la fábrica Y te sacaba los tazos Pero terminó sacándose El pito En la cena navideña Porque estaba muy pedo Así que pues nada Espero que te haya gustado Este video Si fue así No olvides dejar tu like Y tu comentario Para salvar a un señor miado Y pues nada amigos Yo soy Musk Y aquí Pues me despido ¡Ciao! Mames güey Te mabaste güey P*** Vido bien p*** A la p*** Mabas Ahorita te sigo en el Facebook güey Te mabaste güey Julián Julián Este güey se me p*** A la p*** P*** Suscribir a la p*** Cierro perro Una perra Sorprendente Jurgilí Ay Elocuente Magníficamente Colosal Extravagante Y animal